Ok, buenos días chicos, que el Señor me lo bendiga en este día lunes. Estamos iniciando semana, el Señor ha sido bueno y nos presta vida. Gracias a Él, verdad, que estamos en otra semana más y ya casi estamos terminando el mes de mayo. El Señor ha sido bueno y nos viene aquí chicos y es motivo de dar gracias al Señor. Así que vamos a orar chicos para poder iniciar nuestra evaluación. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, la gracia y el entendimiento. Ok, cierrense un poquito ahí donde ustedes están y vamos a empezar. Señor Jesús, en esta hora nos presentamos delante de usted, reconociendo que somos pecadores. Le pedimos que limpe nuestro corazón, que nos ayude Señor a parecernos más a usted, a tener su mente, Señor, a caminar como usted. Ayúdanos Señor a guardar su palabra en nuestros corazones, a atesorarla, Señor, y a vivirla. Ayúdanos Señor a confiar plenamente en usted en medio de los tiempos difíciles, Señor. Venimos en esta hora clamando salvuría, Señor. Ayúdanos para poder completar nuestra evaluación de ortografía. Sabemos que todo, Señor, lo que hacemos debe glorificar su nombre. Que todo lo que hacemos debe exaltar su nombre. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ayúdanos en todo lo que vamos a hacer en este día y en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. En esta semana tenemos lo que son las evaluaciones de la materia de español, ¿verdad? Así que vamos a estar trabajando en esa parte y en este día vamos a trabajar lo que es el dictado. Levanten la mano quienes vieron el video que la sister recibió a sus papás. Ok. El dictado, chicos, el examen va en función de ese video, ¿ok? De la última clase que tuvimos de ortografía. De los adjetivos que decíamos que son cualidades, ¿sí? Que pueden describir a una persona, a un objeto o a un animal. Podemos decir, este, el niño alto y delgado. La sopa salada, el café caliente. Podemos decir el carro rojo. Todo eso que estuvimos viendo. Entonces, de eso vamos a estar trabajando. Y también vimos lo que fueron los conceptos de sinónimos y antónimos. Decíamos que los sinónimos son las palabras que se escriben de manera diferente, pero significan lo mismo. Como por ejemplo decir estudiante. Un sinónimo de estudiante sería alumno. Ok. Luego vimos los antónimos y los antónimos decíamos que son palabras opuestas. Y las palabras opuestas, por ejemplo, decimos día. Lo opuesto de día es noche. Y así sucesivamente. Así que les voy a presentar ahorita lo que es la fecha. Aquí están las fechas, chicos, para que ustedes me empiecen a escribir en el cuaderno. Y luego empezamos el tab. Recuerden, chicos, que las mayúsculas van en dos renglones y las minúsculas van en el grosor de uno. Ok. Y los números. Número espacio. Número espacio. Ok. ¿De qué materia es? En el de ortografía. Es el cuaderno rojo de ortografía. Necesito que por favor cuiden su letra, chicos. Cuiden su trazo. He estado revisando algunas actividades y la letra me la están reciclando. Otros me están escribiendo letra de molde. Y la verdad, no es ese tipo de letra. Tenemos que trabajar la letra que se nos dice en llegar a la escuela. Así que empiecen por favor a escribir la fecha. Este dictado me lo van a enviar ahora al WhatsApp. Ok. Al WhatsApp me lo van a enviar. Pero ahí lo voy a estar revisando. Ahora. Si a usted me lo envía mañana, ya le voy a ir bajando puntos porque la puntualidad cuenta. Así que ahora. Si usted me lo envía ahora, yo se lo evalúo en base a 100. Si usted me lo envía mañana, yo se lo evalúo en base a 90. Si usted me lo envía el miércoles, en base a 80. Y así sucesivamente. Y si usted no me lo envía, no le va a quedar nota. ¿Sí, estar? ¿Puedo ir al baño? Rápido, ready? Ok. Cuando ya hayan escrito la fecha, por favor me avisan para poder empezar el dictado. Gracias. Yo ahí les voy a ir explicando qué parte va, chicos, para que ustedes puedan ir entendiendo. Bueno, ya terminó. Terminado. En el examen, chicos, vamos a estar apagando el micrófono, ¿ok? Sí, está. Podemos poner B2 en bloque 2 si queremos, para no ser tan largo. Puede. B2. Ok. Voy a dejar de compartir la pantalla, chicos. Pero voy a ver quiénes ya completaron la fecha. Si hay algunos que no lo han completado, vamos a esperar. Recuerden que los números van hasta el 10. No me descuiden el trazo, las letras mayúsculas en dos mezclones, las letras minúsculas en uno. Así como se les ha enseñado, chicos. Sí, chicos, ya hicieron la fecha y los números. Sí, sí, sí. Sí, sí. Manten su dedito quienes ya hicieron la fecha y los números. Chicos, tienen que llegar más temprano a las clases. Sí. Tres. Manten su dedito quienes ya hicieron la fecha y los números van a las clases. Sí. Tres. Y los números van a las clases. Tres. 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 Gracias. 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 En esta parte vamos a trabajar ahorita los adjetivos. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a subrayar los adjetivos en cada frase que la Cædre le dec. En el número 1 le va a escribir la niña, la niña. Recuerde que cada palabra va separada No me voy a escribir todo. La niña. La niña. Alta. La niña alta. Y. Delgada. La niña alta. Y delgada. Ok. Punto. Subraya por favor los adjetivos de esa frase. La niña alta y delgada. Subraya ahí por favor los adjetivos. Solo son dos adjetivos los que lleva esa frase. Así que solo dos palabras me va a subrayar. Ok. Ok. Recuerde que los adjetivos es una descripción o algo que se dice de cualidades de personas, animales y cosas. Si usted ya lo completó, arriba su dedito y pasamos al número dos. Número dos. Sopa salada. Sopa salada. Sopa salada. Amy, estamos trabajando en la evaluación de ortografía. Cuaderno rojo, Amy. Sopa salada. S. Busca un espacio ahí. Sopa salada. Van a subrayar ahí el adjetivo de esa frase. Recuerde que el adjetivo es lo que decimos de quien estamos hablando, ok. Aquí estamos hablando de una sopa. ¿Y qué decimos de ella? Ella está de ahí. Ok. Número tres. Café caliente. Café caliente. En el número tres. Dice en la E de C. Café. Café caliente. Recuerde que debe ir subrayando el adjetivo. Ok, ya terminé. Cuatro. Pelota redonda en el cuatro. Pelota redonda. Recuerden que las mayúsculas ocupan dos renglones y las minúsculas ocupan un renglón. Si usted ha estado practicando la letra bien pequeñita en el renglón, le invito a que vuelva a trabajar como se les ha enseñado. Las mayúsculas en dos renglones y las minúsculas en el grosor del renglón. ¿Ve? Y hay unas que suben y otras que bajan. Así que a tomar en cuenta eso, chicos. Ok. Ahora, chicos, vamos con los antónimos. Los antónimos son palabras opuestas, ¿sí? Palabras contrarias. Yo le voy a dictar una y usted rápido escribe el opuesto de la palabra que la sister le ha dictado. Ok. A la par van a ir. ¿Sí? Ok. En el número cinco. La palabra que yo le voy a dictar es la palabra blanco. Blanco. ¿Cuál es el antónimo de blanco? Si usted vio el video que le vi, ahí se va a dar cuenta, se va a recortar rapidito cuál es el antónimo de blanco. Siguiente. Grande. ¿Cuál es el antónimo de grande? O el opuesto de grande. ¿Cuál es el antónimo de grande? ¿Cuál es el antónimo de grande? No. Ok. Día. ¿Cuál es el antónimo de día? ¿Cuál es el antónimo de día? Gracias. Ok, hasta ahí ya está el número 7, llegamos con los antónimos, llegamos con los sinónimos. Decíamos que los sinónimos son palabras que se escriben de manera diferente, pero que nosotros las entendemos por igual, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo les digo ondulado, pelo ondulado, también nosotros si decimos pelo colocho, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Ondulado y colocho, nosotros lo entendemos. Entonces, ustedes ahora ya no me van a escribir al opuesto, sino la palabra, el sinónimo de las palabras que yo les voy a dictar. Por ejemplo, el sinónimo de hermoso es... Ajá, muy bien, Caterina. Me daría una pista, por ejemplo, ¿mi cuaderno cómo es? ¿Le gusta mi cuaderno? ¿Cómo es mi cuaderno? Ah, ok, ese es el sinónimo de la palabra hermoso. Hermoso, mis amores, va con H al inicio. Ok, si usted me escribe hermoso sin H, no sé a qué se está refiriendo. Hermoso lleva H al inicio, ¿se lo recuerda? ¿Se lo recuerda ese juguete? Recuerden que deben ir a la par, ¿verdad? José Luis, guardemos ese juguete. Ok. Número nueve. Feo. Feo. ¿Cuál es el sinónimo de feo? ¿Es algo? No es el opuesto, niños. Es el sinónimo. El sinónimo de feo, ¿cuál es? Usted escríbalo ahí. Recuerden que los micrófonos están apagados desde aquí. Así que no estén intentando encenderlo. Ok, y vamos con la última, chicos. Ya voy a encender el micrófono. La última. Boda. ¿Cuál es el sinónimo de boda? Cuando ustedes ven a una novia ahí con su vestido blanco y su novio y van para la iglesia, ¿a qué van ellos? Ajá, entonces ese es el sinónimo de boda. ¿Cuál es el sinónimo de boda? Me levantan sus deditos y ya completaron para poder activar el micrófono. Alexa ya lo completó. Katherine. ¿Ya, Katherine? Levante su dedito porque aún me está apagado el micrófono. Harold, ¿terminaste? Levanta tu dedito si ya terminaste, Harold. Ok. Danilo, ¿terminaste? Nicolás, ¿terminaste? Nicolás. ¿Terminaste? Levanta tu dedito. Sí, terminaste. Amy, ¿terminaste? Te faltan las primeras, ¿verdad? Ok. Madison me dijo que sí. Jimena, ¿terminaste, Jimenita? Jimena, ¿girón? Jimena. ¿Terminaste? Sí, ok. Ferenc, ¿terminaste? Diego. Ok. Rayleigh, ¿terminaste, hija? Ok. Fabricio. Victoria. Excelente. Dariana. Dariana, ¿terminaste? Te faltan. Ok, una. Ya voy a hacer el micrófono. Alex España, ¿terminaste? Te faltaron palabras. Ok. Ariane, ¿terminaste? ¿Qué número te faltó? La cuatro. La cuatro es pelota redonda, Ariane. Dariana, ¿qué número te faltó, hija? La cuatro. Pelota redonda. Alex España, ¿qué número te falta? La seis. En el seis, grande. Y tú vas a escribir el opuesto de grande. Amy, ¿cuál te falta? José Luis Jimena, ¿girón? Enciende su camarita. La uno, la dos y la tres. Ok, en la uno, Amy, la niña alta y delgada. ¿Ya la tenés? Amy. Ok. Ahí vas a subrayar los adjetivos de esa frase. En la número dos, sopa caliente. Sopa caliente. También vas a subrayar el adjetivo. Y en el tres, perdón, perdón. En el dos es sopa salada. Y en el tres, es café caliente. José Luis, guardemos ese juguete, José Luis. ¿Listo? Ok. Ahora sí, por favor, levanten el dedo los que ya completaron. Y ténganlo ahí arriba, porque necesito ver quiénes ya completaron. Dedito arriba los que ya tienen todo listo. Ok, chicos. Recuerden que de la uno a la cuatro, iban a subrayar el adjetivo. De la cinco a la siete, iban a escribir el opuesto. De la ocho a la diez, iban a escribir el sinónimo. Ok. José Luis, José Luis. José Luis, por favor, guardemos ese juguete. Ok, chicos. Este dictado, chicos, me lo envían ahora. Le dicen a sus papás, los que ya ahorita están con sus papás, envíenme ese dictado ahorita, por favor. Ahorita. Los que, en el caso de Fabricio, en el caso de Rayleigh, en el caso de... ¿Quién más? Creo que de ellos, en el caso peculiar. Sus papás no están. Así que, ellos lo envían en la tarde y noche. Me llevan del trabajo. Pedirles, por favor, que me envíen ese dictado ahora. En el caso de Dariana también. ¿Por qué? Si usted me lo envía mañana, yo se lo voy a evaluar en base a noventa. Y si tiene tres malas, le quedaría sesenta. Si usted me lo envía el miércoles, yo lo voy a revisar en base a ochenta. Y si usted tiene tres malas, le quedaría en cincuenta. El jueves, si usted me lo envía, yo se lo revisaría en base a setenta. Y si tiene tres malas, le quedaría un cuarenta. El viernes, si usted me lo envía el viernes, yo se lo voy a revisar en base a sesenta. Y si tiene tres malas, le quedaría un treinta. Y si usted no me lo envía, no va a tener nota. Porque no puede evaluar algo que yo no he visto. ¿Ok? Así que, por favor, les pido que me envíen el dictado ahora. ¿Ok? Ahora. Porque esta es la evaluación. ¿Ok? Ya está encendido el micrófono. Hola, Harold. Quedé una diez. Quedé una siete. Permíteme. Uno por uno. Primero escucho a Harold, después a Alex España. Dime, Harold. Quedé una diez. Yo solo quiero saber cómo le voy a poner el encabezado. A la... A la... Ah, ok. Es la fecha, mi amor. Escriba la fecha. Necesito que la fecha vaya ahí. Yo solo quiero saber que la fecha vaya a las diez. Y así me está viendo tu mami. Así que, así déjala ahí. Ahí lo voy a revisar yo. Si usted. Si usted. Hola, mamá. Que de la diez. Sí, yo se lo puedo mandar después de las cuatro o después de las dos. Vas a ir al club a las dos. Entonces le decís a tu maestra al club que me lo envíe hoy. Cuando estés en el club. Ok. Alexa. Alexa Rodríguez. Te quedaste en la diez. No, yo. ¿Quién se quedó en el diez? Yo. Tú. Ok. Ahí la palabra es boda. Y tú vas a escribir a la par el sinónimo de boda. Dice que hay un diente ahorita. Y en la nueve. Anda a la bate. Anda a la bate. Nicolás, anda a la bate. ¿Y en la nueve? En la nueve les dije. A ver. Ya había cerrado mi cuaderno. En la nueve les dije feo. ¿Cuál es el sinónimo de feo? ¿Dónde está la ocho? La ocho es hermoso. ¿Cuál es el sinónimo de hermoso? Hermoso lleva hacha al inicio, les dije. ¿Quién más? Sister, mi mamá ya le mandó el, el, el. Ok. Sister. Sister, díganme las siete. Las siete. Tía. Tía. Sí, digo, sister. Ok. Sister. Dime, Ariane. Ya, mi mamá se lo mandó. Ya me lo envió, gracias. Que mañana se va a ver si va a estarla. Ok, gracias. Bien, chicos. Eh, hemos terminado nuestra actividad. No sé si todos ya completaron su, su trabajito. Así que, damos gracias a Dios, chicos, por esta clase, por esta actividad. Lo felicito por su gran esfuerzo, por su dedicación. Recuerden que siempre deben escribir la fecha. Ok. Deben escribir la fecha porque eso indica cuándo nosotros hicimos la actividad. Para el día de mañana vamos a estar trabajando el examen de lectura. Por favor, repasen la lectura. Y vamos a estar trabajando la evaluación del lenguaje, ok. Ok, chicos. Gracias por su atención prestada y que Dios me los bendiga. Los veo mañana. Cuídense. Adiós. Adiós.